Estamos aquí trayendo medicamentos, antibióticos, analgésicos, colirios, lágrimas artificiales, pruebas diagnósticas para COVID. Estamos aquí haciendo la entrega ya formal al alcalde, al director del hospital y al doctor encargado de las brigadas. Vamos a continuar hacia el lugar de los incendios para poder atender, apoyar al campamento médico que se encuentra allá. Estamos con una ambulancia de seguridad ciudadana. Ingresaremos a hacer curaciones, atenciones, los antígenos nasal. Quería agradecerle al señor Yuri Fernández, ya nos ha llegado la donación de los medicamentos, como el día de ayer ya usted, querido alcalde, colega, ya vio que nos llegó el equipo de bomberos. Entonces agradecerle también a nuestro director de seguridad ciudadana, ya por este desprendimiento que tiene con el pueblo de Robré y la comunidad de Naranjo en estos momentos difíciles que se está viviendo. Gracias. 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 Gracias.